¿Qué es el Consejo Electoral? Donde hay una especie de inducción a la respuesta y me parece que eso no es sano, me parece que las empresas encuestadoras de pronto se sobrepasan en sus límites y están en una manipulación indebida con el encuestado. Bueno, pero tampoco le falta mucho para llegar al cuarto lugar. No, pues ya es por margen de roya voy en el cuarto. Entonces, en caso de que Ricardo Arias sea el alcalde de Bogotá, ¿qué sí y qué no seguiría de los programas de gobierno que tiene la actual administración? Bueno, hablemos de los CAMAT. Pues digamos que continuarán y se estimularán los médicos en casa y se estimularán políticas de prevención contra la drogadición. ¿Y será que Ricardo Arias también se toma una foto con la máquina tapahuecos? No, incluso la máquina tapahuecos es un concepto equivocado del daño estructural del pavimento de la ciudad. Esto no es exactamente rellenando el hueco. No, cada hueco tiene su patología y en su patología tenemos que estructurar el arreglo que sea definitivo y que embellezca la ciudad. Bueno, qué mejor que lo dice un ingeniero civil. Cultura ciudadana. O sea, yo siento que nosotros tenemos que educar a la siguiente generación de la ciudad. Por eso la educación temprana es, digamos, la formadora de la nueva Bogotá. Todos estos problemas que hoy tenemos han sido precisamente porque los dejamos crecer dentro de una sociedad. No, tenemos que volver a trabajar desde la próxima generación de Bogotá. La entrevista con Ricardo Arias la pueden visitar en www.pulso.com con el hashtag Pulso Electoral. Muchas gracias.